Estadito por acá, este nada, quería aprovechar para hacer entonces el videito de la, de la tele, la tele que me hizo José David, hace unos meses atrás, David allá de Puerto Rico, de la compañía JD Guitar and Bass Factory, este, nada, yo le pedí que me hiciera una tele, este, creo que el 80% de una tele es regular, este, madera ash, este, brazos en maple, como ven, no tiene ninguna acabado, atrás, yo lo pedí así, este, en cuestión de hardware, como ven el pickguard, el coverder pick up, esta cosita aquí, el selector y esto aquí atrás, pues en madera, hemos acabado en madera, este, login tuners, muy nice, eh, ok, también tiene lo que es el trastecero, lo ven ahí, para mejorar entonces la entonación y también da un poco más de sustain, eh, que más tiene diferente ella, pickups, pickups Artec, que suena muy muy bien, este pickup de aquí, esto es un mini handbooker, este, que está un poco la diferencia de ella, y este switch, que ven aquí, tiene tres, pues, lo que hace es que este mini handbooker, pues, parte arriba, pues, lo puedo usar como un single core de la parte arriba, y aquí en la parte de abajo, como un single core, o, como handbooker, obviamente, el three way switch, que al tener este selector aquí, pues, me da mucho más colores, mucho más opción, lo pedí así, porque obviamente, como saben, las teles son un poquito, este, vaguitas, por decirlo así, cuando necesitamos un poquito más de, allá abajo en el handbooker, pero son un poquito vaguitas, por eso, pues, decidí hacerlo así, este, nada, el color es un color natural, no tiene ningún tipo de pintura encima, esto es un acabado en aceite, y como le dije, pues, el brazo atrás no tiene ningún tipo de finish, este, nada, eso es lo que, el bridge, como lo ven, es de seis, los six saddles, eso, también, para mejorar la entonación, este, bueno, entonces, para que escuchen como se ve, oye, este, este, el equipo está, estoy aquí en el estudio, el equipo está, en el cuarto, oye, por el micrófono, eso, que lo que van a escuchar, es el sonido que, que está a través de los speakers de aquí, del estudio, como lo ven, este, y nada, en el signo noche, está la guitarra, está la pedalera, está prácticamente todo apagado, donde tiene prendido ahí, un poquito de river, y el compresor, pero el compresor no está tan agresivo, nada, este es el, este es el bridge pickup, el, perdón, el neck pickup, el lipstick. Se escucha muy bien, tiene muy buen output, buena ecualización. Este, este sería, ok, voy a, primero, explicar el bridge pickup, para entonces, las combinaciones de gima, pues, puedan escuchar el, la posición del medio. Este sería el, el handboker, el mini handboker, usándolo como handboker. Entonces, lo mismo, entonces, lo mismo, esta sería, entonces, la posición del medio, el three-way switch, usando los dos pickups, entonces, usando esto como handboker. Como ven, la, el balance entre, entre pickups, está muy bien también, aunque es un handboker, cuando, tú cambias, entre uno y otro, y el output, no es tan exagerado, no brinca tanto, no brinca tanto, como va a ser cruzado. Ok, entonces, este sería, el bridge pickup, vamos a entonces hacer el clip, aquí con este selector, a la parte de arriba, y lo vamos a usar como un single coil, a la parte de arriba. Este es el handboker, y este es el single coil, como single coil. Tiene mucho menos output, tiene un poco menos output, un poquito menos de cuerpo, un poquito más brillante. Y lo mismo, vamos a usarlo entonces, haciendo un split a la parte de abajo. Este es el de arriba, y el de abajo, y el de abajo, y el de abajo es un poquito más brillante, un poquito más articulado. Y este, pues es el, el handboker. En arriba, y abajo. Igualmente, pues si lo usamos en el, en el three-way switch, si lo ponemos los dos pickups juntos, pues este sería, los dos pickups, como handboker. Dos pickups como single coil arriba. Y los dos pickups como single coil abajo. Como ven, es un cambio drástico, sigualmente se ve el cambio en output. Por eso es más, lo que da es un poco más de, más variedad en colores. Ok, pues, nada, les voy a, como se escucha el sonido, con un overdrive, un poquito de delay. Ok, esto es un, flashback, el T-Selectronic Flashback Delay. El delay no está muy alto. Y el overdrive, es un JHS Morning Glory. Que salen de esos pedales, pues, lo conocen. Este sería, Lipstick. El, handboker. Como handboker. Disculpen el, los textos que están llegando. Este sería entonces handboker. Como handboker. Y es súper agresivo. Como handboker. Entonces sería entonces el Bridge Pickup como single chord en la parte de arriba. Lo mismo en la parte de abajo. Y entonces también si lo vemos usando los dos pickups a la vez, serían los dos usando este como handboker. Aquí serían los dos pickups. Son dos como single chord arriba. Lo mismo, single chord abajo. O sea, vamos a hacer lo mismo para ponerle un poquito de distorsión, un poquito más de drive. Vamos a usar este. Estoy usando el pedal que me hizo Morales, si ustedes lo conocen lo han visto en la pedalera a veces. Tiene cinco tipos distintos de circuitos de instrucciones. Pero, anyway, sería entonces humboker como humboker. Entonces, vamos a estar usando lo mismo. Vamos a hacer el Stencil Split para escuchar la diferencia. Cuando usamos este Pickup de aquí como un single chord a la parte de arriba. Este es el pedal. Este es el pedal hamburger. Y esto es como un single chord. Este es el pedal. Este es el pedal, muy bien. Y esto es el pedal. Entonces, vamos a poner la pedal. Y esto es el pedal. Como ven, la guitarra tiene muchos colores, también quiero que escuchen, por eso yo la uso mucho, por ejemplo, escuchen como se escucha con un tremor, me ven como, estoy usando el, dándolo como sigue el cuello arriba, mientras abajo, y como tambor si lo quieren usar, mucho agresivamente, obviamente esto es la guitarra limpia, no tiene ningun tipo de drive, y otra cosa para que escuchen, obviamente a los que les gusta el famoso sonido, el famoso cars, los que voy a hacer es como volvieron, amen, pero vamos a ver cómo volvieron a tocar, ya sé que Hay muchas distintas opciones de lo que la pueden usar. Estoy muy contento con la guitarra. De verdad que supero mi expectativa, la puedo usar para todo. Es una guitarra que me la puedo llevar y usarla en distintos tipos de género. Eso a veces es lo que sucedía. Tiene un Strat, pero a lo mejor necesitaba un sonido de tele, un sonido más pesado. Y tenía que llevarme a una Les Paul, otra guitarra. Por lo menos con esta puede ocurrir gran variedad de género y de estilo. La guitarra coge muy bien los pedales, se escucha muy bien con ellos. Y definitivamente, denle un toque a José David. Carlos Rojas también, que es el que lo ayuda con electrónica y todo. Trabajan juntos. Están haciendo unos bajos super cañones, super cool. También están haciendo caps de cajones de bajo. Que los que lo conocen saben lo bien que están sonando. Definitivamente, denle un toque, comuníquese con él. Lo pueden conseguir en la página de José David Ortiz, igual en Carlos Rojas. En la página de la compañía como tal, JD Bass & Guitar Factory. Pero nada, definitivamente, tremendo producto. Tremendo, tremendo trabajo. Y, ah, peace.